No, Mara, te llamaré ¡Sí, hermanos! ¡Oh, mis amigos! Translator ¿Qué? Translator Ah, ¿se dice Translator? Yo me sacara Translator Entonces, esta gente Mara, ellos creen en la información libre Y a mí me da un sentimiento Porque la información tiene que ser libre Voy a poner el link aquí abajo Para que tiren al medio Mara, par de pesitos En Navidad Vayanse bolos, Mara